No, no es con F9 Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en... O sea, hoy se ha escondido Si, super buenos escondiendo Estamos aquí en... Un día más en... Esta maravillosa serie llamada... Castle Crashers Ojo que la lava quema La primera en la frente Madre mía Madre mía Y el otro dos veces, o sea... ¿Lo puedo empujar? No, hijo no Bueno, esta ciudad está llena de cenizas porque todo el mundo ha muerto, es como Pompeya Como mi vida ¡Tanto pardo! De hecho, no es verdad, aún nos queda un boss, creo El boss de aquí, nos queda Si rompe estas cosas, sueltan comida, en teoría Ah, pues no Pues no, no sé Una posibilidad Era o sí o no Pues así o que no Hola, Pablo Yo los distraigo Josema, te he revivido En fin Me he muerto reviviendote, Josema Nada, nada, ya ves como agradece, eh No, no, la próxima vez no me voy a revivir No, yo os lo agradezco de corazón Ten claro que no Ay, pobrecito La que le ha caído Ay, que me viene por detrás el perro Ay, que me muero ¿Cómo cambiaba de...? Vale, ahí Ah Es verdad, si hay pociones y cosas de esas Sí, hay pociones y cosas de esas Me da igual, no tengo Madre mía Madre mía, pero ¿por qué tenis tan, tan, magia tan guapa? Ah, porque, porque la subí Claro Es que no la ha subido niña, ¿sabes? Es que no la ha subido niña, ¿sabes? Uy, como ha subido a Josema dos veces de nivel Hubisteis perdido facultades Te lo explico Cabal, el mando, el mando Te lo explico, sí Josema tiene mucho menos nivel que yo Así que consigue más experiencia En proporción Que no revive a la gente Exacto Porque no sé Uy, es apretar un botón Cállate, coño, que había quedado bien No, 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 para nada Es que por magia no dan casi experiencia Dan por contra, o sea, dan por golpe Entonces sí, como... Ya, pero como los golpes básicos son más rápidos Es spamear botones, pues bueno Ojo que hay boss, ¿eh? Ahora Jope, pues no Ay, ahora sé por qué no me gusta poco el mando Me estoy haciendo daño en los dedos ya Madre mía, pecero de mierda En el pulgar Es que en el PC el pulgar no usas para nada ¿Quién se ha cogido la manzanita? Yo Y me ha salido a gloria Y me ha salido a gloria ¡Hostia! ¡Qué bicho! Son dragones Bueno Bueno, a ver Ya ¿Sabes lo que semos nosotros? No sé La niña del colegio de la sal Me gusta que la moja no lleve ¡Ah! Me he cocao botón Son los ciguillajos que son mariposas Porque se hemos delicadas Somos petados de todo Eso solo fue lo que sonó en vuestra boda, ¿no? Sí A ver cómo se dice esto a Carmen, Josema Me mata Os mata a los dos Porque los dos sois un desastre Minero ¡¿Todo el arma láser?! ¡Qué guay! Pero la tiene, ¿eh? No, no la tiene Sí, 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 que me la ha dado ¡Ah! ¡Me he pinchado! Pero yo te veo con martillo Yo también ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Está llegando! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Lo mismo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ha sido lo más triste que he visto en mucho tiempo! Bueno, pues yo voy después, eh O sea ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estáis revividos! Pues nada Que yo no tengo defensa, Ángel Pero, 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 tío ¡No! ¡¿Halo?! No ¿Qué se siente? Toma, 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 toma ¡Ostras! Escúchame, lo revientas, eh ¿Has visto todo lo que le he quitado? Sí, sí Vale, pues defenderlo ¡Mira eso! ¿Cómo le quitas tanto? Porque soy el puto Es el DPS Es que creo que tiene dos fases el tío este, eh Le he matado con un golpe básico con la varita No, creo que tiene dos fases Da igual Si se está muriendo Le he tirado a un pozo de lava con un palo ¡Ah, ya está! ¡Qué cutre! Se levanta el dedito ¡Con un palo! Vaya, esta vez no estáis muertos Ojo que ahora, ahora, ahora viene lo bueno, eh Preparaos Ahora tenemos que pegarnos por el amor de la princesa El que gane se la queda Adiós Yo voy primero por José ¡Ahí va! Acaba con él, José Venga, uno de dos ¡Dios! ¡Otro menos! ¡Hala, venga, hasta luego! ¡Gracias! ¡Me empaca ese cuerpo! ¡Hasta la campanilla! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Hala! ¡Siguiente nivel! ¡Oh, nueva arena desbloqueada! ¡El Darninar se puede subir! ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Que si no! ¡Yominir! ¡Nueva magia! ¡Ah! Pues, eh... El punto azul este brillante es... Significa nueva magia, significa nueva magia Nueva magia No, ya está, no tienen más ¡Vale! ¡Seguimos! ¿O queréis? Vamos a por porciones primero Mejor Buah, sí Un momento Espera Este, creo que aquí... ¿Puedes aclarar ya? Aquí, aquí se puede ¡Hostia! Mira el bastón ¡Mira, Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo! Este más cinco de magia No tengo dinero ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Sí Mira, mi dinero Lo lleváis todos vosotros Porque vais delante siempre Espera, te... ¿Lo podría comprar yo y soltarlo? Creo que no Creo que no funciona así, ¿no? Vaya, por Dios No No puedo comprar porciones Estos son peores, ¿no? Este hace más uno a la magia Más tres a la velocidad Y esto es como el... A ver, ¿qué hace este? Pero... ¿Y dónde tenía yo la espada láser? ¡Ah! ¡Hala! Mira mi nueva magia Mirad el mono Dice... Aumenta tu suerte para encontrar el objeto Lo podría llevar uno de vosotros dos Que lleva el carnero Ah, pero no lo podéis comprar Acuento que no me ha dicho nada Suelta pasta si quieres Eh... ¿Cómo compro? Ahora A ver, está, vámonos Venga, chicos Fuera Venga, vamos a intentar dejarle a Pablo un poco de dinero Jeje Hala Sabes que va a dar lo mismo, ¿no? Eh... Ojo que este nivel nunca me lo he pasado yo, ¿eh? El boss de aquí nunca me lo ha pasado Buah... Pues con nosotros te lo pasas, ya verás Somos los pocos Ojalá A ver cuánto quita esto Dem, ha sido un poco cutre Si Un poco cutre Mira la mima Muere Ya... Ojo Es que se la comen todas Ellos no sufren daño por fuego, eh Aviso Pero si aquí la magia de fuego sería úseles Eh... No, la magia de fuego sí que hace daño O sea, pero es el fuego del suelo el que nos hace daño Sí, es un poco... Imposible, absurdo, pero... Oye, mira, un rubí ¡Ánimo, chicos! Venga, vamos allá ¡Una moneda! Mira que raca, ¿no? ¡Josema es de María Castaña, eh! María Castaña, puño cerrado Me la pego unas joyas Joder, no me las empujéis, tenía a los tres enganchados con la magia ¡Va, chica ya, hombre! Otra vez ¡Josema, si tengo a los tres en metidos en el rayo! Ah, pues vale, todo para ti Eh... ¡Momento! Podemos seguir Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No vayas a ver... ¡Noooo! ¡José puta! Pero que había, yo no lo he visto ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Oh, guau! ¡Ah, vale, vale, vale! Esto lo vais a ver, chicos Mira, espera, espera, espera ¡Espera, dame el...! Espera, dame el...! Y Juansema, ¿sigue pegándole la puerta? Sí, no, sí, sí, desde luego ¡Ojo! ¡Dios mío! ¡Voy! ¿Qué? ¡Hala, ya está! ¡Vamos para allá! ¡Bleh, bleh, bleh! ¡Qué es eso, tío! ¡Qué me estás cosando! ¡Bleh, bleh, bleh, bleh! ¡Que yo quiero eso! Eh... O sea, lo dan los sándwiches Los sándwiches los sueltan algunos De vez en cuando Entonces, de hecho, para entrar a un nivel Necesitamos esos sándwiches Aquí puedes farmear sándwiches... O sea, ahí te los equipas como si fuese un pocio Exacto, es como una poción, Cosema Te lo pones y tienes unos segundos de estar muy mazado Cosema lo va a usar nada más lo tenga, ¿sabes, no? Ya, ya, lo va a desaprovechar ¡No, no, no! ¡Oye! Escúchame, que me ha hecho 5 magias seguidas ¿Ya? ¿La vida? Oigo, oigo, oigo Mi vida vuela, eh No, no, no Hay que tener ojo ¿Qué se siente? Pero los sándwiches no son tan útiles, eh? O sea, son más puntuales para cuando hace falta Tienes que se escapan ¡Llevan, corre! ¡Llevan, corre! ¡Llevan, corre! ¡Llevan, corre! El poder, que dark ¡Ya ves! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy super deep Un consejo, cuando os tiren por magia, cuando estéis en el suelo, saltad nada más salgáis porque os tiran dos magias seguidas y os zumban ¡Llevan, corre! ¡Llevan, corre! ¡Mira! No me gusta ¡Gracias! You know No me gusta es que es lo que pasa cuando juegas y subes de nivel vaya que suerte que habíamos dicho que la función es para Pablo que te mueres no te quedan ya pociones a mi si no a Josema pero como los ha gastado se gastan solas no no así cuando te mueres entonces cuantas veces deberías haber muerto ya pues imaginate espera espera si sale comida dejadmela no seáis perros vale y si sale pasta esta si que tambien te la dejamos no ay perdon mira aqui que te rimiento niño ojo cuidado eh va a explotarlos a todas para revivirlos vale Pablo todo por el de arriba que al de arriba no hay que tocarlo eso son los esqueletos nos vamos de paseo nos vamos de fusión pablo sigue la suya pablo sigue la suya mierda vaya por dios me cambio de la la magia de veneno no les hace nada a ver son esqueletos saca tus conclusiones si uy comida comida nooo la comida para mi cabrones has visto la vida que llevo todo el rato pero tiene emociones no pero no me dejan si pero intento coger comida para tener que gastar las pociones pues como todo chicos pues como todo chicos como nos preparamos ya para cuando vengan yeah mira que subo nivela y muero este es el vato chetado ya ves es que no gano experiencia ya de vez en cuando podrías pegar un poquito pero si es que hace uno de daño mira bueno para que voy a pegar josema manzana voy voy si si puede ser creo que subo de experiencia solo cuando salto hago así les doy madre mía somos más inútiles a ver cuantas veces te comes el fuego josema ojalá se lo hubiera comido a la primera hola ¿cuántas veces he muerto yo? ni una pero porque tú vas al ataque claro ¿sabes cuántos puntos de armadura tengo subido yo? muy mal si fueran nivel 14 si fueran nivel 14 tendrías más ya ¿qué? este botón es nuevo espera que no le hacemos daño tengo una idea ¿que no? no 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 le hacemos daño alguna forma tendrá que haber porque no le hacemos daño así y no se podrá hay que esperar hay que abra la boca o algo probablemente no nos dan el ay si nos tiran sándwiches matalo a ver si nos dan sándwiches mojáis con el sándwich ¿eh? no si si sigues con el sándwiches venga vamos para allá para bichu matan a los enemigos normales que le quitamos nada ¿eh? en contra con el sándwich vamos a la uso se puede usar la magia con el ¿con el qué? no, no, no solo es pegar tu ataque pasa a ser el máximo posible joder no cojo ningún sándwich tío ojo sema o sea escuchame mira que eres guarro escuchame lo acabo de ver desde aquí es que era para que se muera para no ser ¿más guarro? una oportunidad que tengo de subir experiencia y se coge otro pero como es tan guarro tío es que encima me moriré ¿sabes? intento coger matando bichos mientras vosotros le pegáis al volcán santo madre mía tío toma tengo uno ahora ¿sabes? que me da lo mismo pues ese volcán es nuevo ¿eh? eso no estaba en la versión antigua da todo el asco el Josema ¿eh? ya va ves saca de quicio te adoro hola Meg te adoro oh eso es lo que hay que coger ¿eh? ¿qué? eso es lo que hay que matar no sé cómo se mata ¿eh? yo tengo el sandwich ¿estás cerca? si creo que es con el sandwich llámame loco no 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 o sea le puedes pegar a porque vienen bichos pero aquí le puedes pegar ¿eh? a la barbilla le puedes pegar lo que pasa es que cuando suelta el fuego hay que irse hay que irse vete 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 intenta pegarle a la mano cuando eres gigante nada ¿no? si, si que le das sal de ahí sal de ahí sal de ahí todos a la vez ah que habéis muerto a todos si pues tú estás mal sitio chicos claro que sí hasta luego ah que hemos sobrevivido ah no si no no le voy a revivir jopepo vale pero sea imposible deja tus diferencias hoy va que me ha comido la mano te come hoy va a la mano no puedes ¿eh? probad a la mano con el sandwich buah es que le tengo que pegar desde aquí con la magia y le hago un daño que flipas porque en vale la mano a la mano no puedes ir directamente y ya está es que Josema no hace nada míralo es que no hace nada tío es úseles si le quitan mucho vale pero ten cuidado porque la mano baja y te coge si si y esto es el la la piedra que pega fuerte y si no estuviese el tonto este ojo ojo lag si te lo iba a decir ya está venga chicos tira o sea lo hace las dos las dos taques a la vez la piedra y el este lo hace a la vez o sea que podemos medirlo cuando cuando la mano se va nos hay que apartar Pablo cuando la mano o sea Josema cuando la mano se vaya hay que apartarse es que me viene el el bicho este venga ahora que viene que viene hostia es muy bien Josema haciendo algo por los demás venga vamos corre cuanto le quitas por golpe Pablo pues 10 solo o sea que más es que este es el golpe flojo ojo quítate con el fuerte no puedo porque no lo puedo el fuerte se corta y está mierda no vamos que hay que nada que hay que nada hay que nada corre no que ya está que ya está que ya está lo tengo os corro estas que lo revivo eres un mierda que es por aquí que es por aquí ah que todavía hay más ah ya está ole ¿sí para cada uno? eh sí nos da tres pero ya está mirad el oro que he conseguido yo el que habéis conseguido vosotros por favor oye haber esponjilado no será tanto he muerto 28 veces oh oh sí oh oh vaya plot twist madre mía el deep lore es como super poderoso ole me subo fuerza no full magia pablo no traiciones vale pues vamos a vale hay que ir aquí chicos 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 ¿dónde vais? espera vamos a comprar sí en la tienda en la tienda en la tienda más tontos más tontos que he hecho por encargo es Josema ya a ver que te piensas ostras esta es buena más 5 de fuerza menos 2 de velocidad oye pues compra no sé cómo se hace ay me falta una moneda me falta una moneda ay su padre me falta una me cago en mi vida me falta una moneda pues nada eh comprad un sandwich cada uno no no he comprado nada a ver ¿cómo se compra chicos? con la X en el azulito el cuadrado de la ahora macho vale comprad al menos un sandwich cada uno porque ahora hay que usar el sandwich ¿ya? venga se ha comprado 6 Josema vale Josema no toques el este déjame a mi pero si no estoy tocando te veo que si vale este nivel es difícil aviso vale me lo pongo yo no que solo hace falta con uno esa no es la que nunca se le ve la cara esa es ahora vámonos este es difícil aviso lo he dicho cinco veces ya la caja la caja la caja este es difícil porque hay trampas ¿vale? y la gente se come las trampas porque mi experiencia con la gente que juega este es que somos muy idiotas no son difíciles pero la gente se las come así que pasaré yo primero y vosotros me miráis ¿vale? mira Pablo ánimo tú ya es la experiencia venga mira mira como mira como ha crecido nuestro chico venga dale canela dale canela oye pero que no me lo quite ojo con los los de la llave inglesa son peores los de que? los de la llave inglesa porque tiran bombas los que llevan el casco pico esos ay 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 me está corey hablando sobre roll ahora no me interesa no ahora que pesadito es corey a veces vale ojo cuidado vale ojo ojo Me quedo por mi detrás de Koxima Vale, esto es lo que peor sale, ¿vale? Lo voy a hacer yo y vosotros me observáis Y luego vosotros Sí, se te está dando bien, se te da bien ¡Mierda! Es que se comen todos Vale, y ahora cuidado Es que ascende, que como Neonade De ti Eh, cógelo, Pablo Gracias Guau, va el ritmo y todo, ¿eh? Esta es la parte guay, ¿eh? Ahora le explote algo ¿Qué vienen? ¡A por ellos! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Madre mía! Ahí lo malgasta No, le he dado sin querer Qué mejor Vos has adivinado quién Que luego Luego con el boss viene muy bien este El, el, el sándwich Si hay lag es porque Pues que hay muchas cosas a la vez ¡Ay Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Os pasa igual que a mí? Si Si, si, no es a todos a la vez ¡Ánimo! ¡Vámonos átomos! Vea que esta zona acaba ya Esperando a otros jugadores Si, no, no, no Nos pasa a todos Eso es que uno de nosotros está Es el culpable de todo esto ¡Josema! ¡Josema! ¿Josema estás ahí? Como se le haya caído Es que lo mato ¡Va! Me cago en la leche, tío No me lo creo Ahora es el momento Se le cae Y se le cae Es que no me lo creo Hemos durado, ¿no? Se, se te ha caído solo a ti, ¿sabes? Tienes una manzana ahí, Ángel Se te ha caído solo a ti, ¿sabes, Josema? Me cago en la... Invitarme, cabrón Voy, voy, voy No sé cómo se invita No sé cómo se invita No sé cómo se invita Desde la... Desde dentro Pablo, ayúdame Espera, 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 espera Jugadores Lo vas a invitar en serio Ay, no sé hacerlo No, es que no puedo Vaya, qué pena Es que no... ¡Cabrones! Es que no puedo Jugadores A ver, un momento, un momento ¿Te puedes...? Josema, dale a unirte a partida Claro No se puede, no se puede Desde mi nombre No, no, que no se puede Que no me deja Ay, pues espera Te puedo invitar desde Steam, quizás Un momento Invitar al grupo No, pero lo invito yo, creo No, a ver Invitar a ver No Invitar a... Sí, a ver, los cojones Es verdad, no puedo Porque me sale que estás dentro del juego Tío, salte del juego Salte del juego Invitar a ver Invitar a ver Espera, que me ha llegado algo ¿La has invitado a ver? Sí Es que... Es que no podemos pantalabos nosotros solos, eh Invítame Que no puedo Ya me he salido del este ¡Pero es que estamos invitados a una batalla! ¡Oi va, oi va! ¿Has visto eso? ¿Seguro que no te deja unirte a partida, pone? ¡Que no me deja, cabrones! Ah, pues... Lo siento mucho, Josema Pero creo que vamos a terminar el episodio aquí ¡Hijos de puta! No, pero... No sé, lo terminamos justo antes del boss y... Y ya el siguiente ¡Que yo quiero estar, cabrones! Ya, claro, todos queremos estar, Josema Pero... Algunos no tienen un ordenador bueno No, pero en serio, no sé por qué... Espera, espera, Pablo, es que no sé por qué no le deja O sea, tendría que haber un botón para invitar Minero 77 Invitar a grupo, invitar a B No, es que no puedo No, no sale, ¿no? No, no sale Es que tendría que salir y... Tendríamos que repetir la... Tendríamos que repetir la mazmorra Haced falso un momento, repetimos hasta el punto donde estáis No, es que es mucho rato Ya es tarde ya Es que... No me deja Ay, te he silenciado No, no, no me deja Nada, pues nada, chicos, ya está Salimos de la partida y el siguiente episodio llegamos hasta aquí ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¿Qué le podemos hacer? ¡Hala! Adiós Agur Que asco da, Josema Por tu culpa Agur, es lo que...